Un intento de robo sucedió durante esta madrugada, esto en el céntrico restaurante Fusiones, cuando dos sujetos identificados como Héctor Bamondes Barrientos y Sebastián Ortega Barrientos fueron detectados en el local. El primero era un trabajador del establecimiento. Nos asusta igual que estas cosas pasen en la ciudad, es súper extraño la verdad que acá roben, no se acostumbra en la región, pero bueno, algo está pasando y hay que averiguar. De todas maneras, somos muchos los restaurantes que en la noche estamos cerrando súper tarde, no hay ningún control policial tampoco, entonces cerramos las cajas prácticamente con la puerta abierta. Igual es un poco peligroso y no hay control, entonces nos gustaría que igual haya un poco más de apoyo en ese sentido. Alrededor de dos millones y medio de pesos fue lo que avaló el dueño en especies, lo que incluía alcohol, agua mineral y un notebook. Al dar aviso de igual manera al propietario del local que se mantenía en la cercanía, pudieron hacer una revisión del local comercial, encontrando a dos individuos de sexo masculino en el segundo piso de dicho local comercial procediendo a la detención de ellos. Ahora, respecto a los mismos detenidos, ¿se decía que uno de los detenidos correspondía a un trabajador de este local? Claro, efectivamente, por información que aportó el mismo propietario del local comercial, se puede establecer que uno de los detenidos era un trabajador de dicho local. Tras la formalización realizada esta mañana, ambos quedaron con la medida cautelar de arraigo regional y provisión de acercamiento al local Fusiones en Cayo Higgins. Gracias. 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 Gracias.